Por acá, no, me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, me ha ganado otra vez el Juan Me he ganado otra vez el Juan, no, 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 ahí viene Andrés a todo menos y no le... ¡Woooh! Hey, hey, ¿cómo están? Aquí en TV de YouTube, Mr. Maren aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy, hoy les traigo, eh... Eh... Sonic Planet Adventure, eh... Que es del creador de Sonic Freedom Universe, Bear Eh, hace rato estábamos jugando con él, pero lamentablemente no pude grabar la partida Pero estuvo súper, súper genial Eh... Pero vamos a hacer una carrera de suscriptores en este juego, en este vídeo Y, bueno, primero pues vamos a ver lo de... Todo, todo lo que está en este juego Las animaciones, como por ejemplo, miren qué bonita animación está Eh... Vamos a explorar el área y vamos a ver las frases que tiene Sonic, eh Las frases que tiene Sonic, aquí todos somos Sonic No problem, dice Ya vimos una frase Me encanta cómo se ve el diseño, está súper cool Se ve muy, muy futurista Ahora, vamos a explorar Quiero explorar, eh... El mapa, de nuevo, para que lo vieran ustedes Porque yo ya lo había explorado, eh... Pero vamos a empezar, a ver Aquí tenemos Esta plataforma en forma de 8 Que realmente no sé de qué sirve Eh... Y la verdad es que, wow Las animaciones, miren que las animaciones son Súper, súper impresionantes, eh... Me recuerdan muchísimo A Sonic Adventure 2 Está increíble Realmente las animaciones son muy, muy parecidas Y me encantan los zapatos de Sonic Adventure 2 Eh... No tiene spin dash Ya lo hemos probado No tiene spin dash Tampoco tiene bus Solo podemos correr Ah, wow, 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 oh, oh, no, 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 wow, oye, este es un buen lugar para una carrera, eh... Esto es un muy bueno ¿Qué es esto? Nada, es un lugar vacío Pensé que habíamos encontrado un lugar abierto Donde podríamos explorar para siempre Pero no, pero miren que increíble que se ve Pero impresionante, de verdad Se ve muy, muy, muy bonito El estilo como si fuera Sonic Adventure moderno Vamos a tratar de subir por aquí, a ver ¿Hay algo? Nope Ahí salió un poco raro el salto Pero se ve muy bien Aquí está el salto y todo El freno Y esto, me gusta el guante negro que tiene aquí Con su holograma y todo Muy, muy bonito Vamos ahora por aquí, por este bosque A ver si podemos esquivar todos los árboles Bueno, lo hemos logrado muy fácilmente Vamos más rápido que ese Sonic ¿Por qué? Somos el Sonic más rápido del mundo Ahora vamos a explorar esto Vamos a ver, podemos empezar por aquí una carrera Y luego ir por acá Y luego tal vez No estoy seguro de por aquí Ajá Y luego tal vez por acá Subimos Excelente Bam Y bam Y luego por acá Y vamos acá arriba Le damos la vuelta Hacia acá Venga Pero que impresionante está Muy, muy bien Me encantan estas vueltas Además de que tienen mucho espacio Para correr No sé por qué Bear ha decidido Seguir con Sonic Planet Adventure Si así se dice ¿Verdad? No sé por qué ha decidido Seguir con este Fangame Que sí está muy, muy bueno No estoy diciendo que no lo sea Pero dejó Sonic Freedom Universe Por ahora Para poder seguirle a este Fangame Que está muy, muy bueno Y me gustaría mucho Que añadieran Los rieles Para poder patinar Sobre los rieles Estaría Súper Súper Genial Bueno Creo que ya hemos visto Bastante de Sonic A ver Vamos a A explorar un poco más Por aquí arriba A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? En estos techitos Tan geniales De madera Oh, 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 oh Oh, no Yo quería subir A esas montañas A ver Vamos a tener que subir Por acá Por aquí Vamos a cerrar esto Vamos a subir por acá Bam Bam Y ahora sí Vamos a ir a las Vamos a Vamos a ir a las montañas De acá A ver ¿Qué podemos hacer? Nada 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 No hay nada más No hay nada más Bueno Creo que ha llegado el tiempo De mostrar a Shadow The Hedgehog Y luego vamos a A A Hacer una carrera De suscriptores Venga Vamos a mostrar a Shadow Ahora sí Venga ¿Tendrá alguna frase? Qué bonito se ve Este Shadow Con su Con su Chamarra Ok Pronto María Qué bonito se ve Su Su Chamarra Su chaqueta de piel Eh Y miren los patines Los patines se ven Diferentes No sé en qué Estén basados No sé si está basado En algún Comic O qué No sé No sé en realidad Si estén basados En algún Fanart O en algún Fancomic Si ustedes saben Pueden Decírmelo en los Comentarios Por favor Estaría Súper Súper Genial Eh Ahora Vamos a explorar Un poco con Shadow Para ver sus animaciones Aquí tenemos la animación De los De correr Que pues Son los patines Y tenemos El frenado Bueno aquí ya no frena Porque ya no tenemos velocidad Y el spin El El Jump El Jump Vamos a ver si podemos Subirnos a las copas De los árboles Oh no No se puede No 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 Ok Bueno Voy a tratar de ir a un lugar Que está por Aquí Y Acá Otra vez Por acá Por acá Por acá Venga Vamos aquí arriba A toda velocidad ¡Woo! Vamos Yado Vamos Yado Y hacia Acá ¡No! ¡Ay! Ok Muy bien Muy bien Estaría Muy muy bien ¡Woo! Podemos volar ¡Woo! Estaría muy muy bien Eh Tener Eh Spindas ¡Wow! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve! Bueno Si estaría muy bien Tener Spindas Eh Porque como es un juego Así de Sonic Adventure Pues le queda Le queda mucho Spindas Y bueno Bueno Creo que ahora sí Ya es tiempo De hacer la legendaria Carrera de suscriptores Creo que ya estamos listos Ahora sí Ya estamos listos Vamos a hacer la carrera Sonic Pero Síganme Síganme Por favor Ven A ver Vamos Andrés Tú eres el único Que quiere correr conmigo Así que Ah Vamos a ir a este lugar Aquí Le damos una vuelta Completita Por aquí Y listo Están todos listos Para la carrera Super épica En Sonic Planet Adventure Todos listos Porque yo estoy listo Para derrotar a Sonic Que le hizo Ya Vamos 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 Tenemos que darle La vuelta completa Al escenario Bueno Desde aquí Obviamente A toda velocidad Venga Estoy intentando Como que hacer Roleplay de Shadow Uy Creí que me iba a caer Pero Pero no me caí Estoy intentando Hacer roleplay de Shadow Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Hablar Pero es muy Muy difícil Quiero voltear a ver Si hay jugadores Conmigo Pero Oh Casi me caigo Perdón 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 Me he confundido Me he confundido Ya me ha rebasado Sonic Por mi confusión No 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 Ya me ha rebasado Sonic 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 Voy a alcanzarte Sonic Voy a alcanzarte Es por aquí Oh Oye Oye Se sabe mejor El camino que yo No 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 Ha ganado Juan David Juan David Ha quedado en primero Yo he quedado en segundo Y Andrés Ha quedado en tercer lugar Pero podemos hacer una segunda vuelta A ver que tal Muy bien Una segunda vuelta Para demostrar Mi verdadero poder Vamos Corre 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora sí que no me voy a caer Y no me voy a distraer Porque ahora sí me sé Ahora sí me sé el escenario Ahora sí me sé la pista Y bueno No olviden dejar Su like Suscribirse Y activar la campanita Y dejar en los comentarios Pues su comentario Diciéndome si quieren que Que haga una carrera en Radical Highway En Sonic Freedom Universe Porque sé que quieren que juegue Sonic Freedom Universe Pero no he tenido tiempo Ay por aquí Por aquí Por aquí Que se me olvida Que se me olvida No he tenido tiempo Porque tengo muchas cosas Que subirle al canal todavía Así que Bueno Vamos ganando en esta En esta carrera En esta partida En este Vamos por allá Es por acá Por acá No me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado Me ha ganado otra vez el Juan Me he ganado otra vez el Juan No, no, no Ahí viene Andrés A todo menos Andrés ha quedado en tercer lugar Y yo he quedado en segundo Juan Juan David Ha ganado las dos carreras Juan David ha sido el ganador De este vídeo Y bueno Creo que eso ha sido todo por hoy Ha sido súper súper épico Espero que les haya gustado este vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Apoyen al creador Jugando su juego Lo voy a dejar en la descripción Y también Quiero darle las gracias A todos los que me ayudaron Con este vídeo Que participaron Y también A los que apoyan mi canal Dejando su like Y comentando Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y ahora sí Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!